No mames wey, pinche privacidad Oh, gato No mames Oh, que paso primo, como estas? Here we go Tengo un novio, metrosexual, usa extensiones, no se deja de peinar No mames Que paso? Oh, me encontré a Luisito Rey, no mames Que bueno No mames 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 y 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 Son mexicanas, verdad?